En el mercado de Abasto, un incendio que dejaba numerosas pérdidas, muchos permisionarios del bloque C del mercado de Abasto, que terminaron afectados por ese voraz incendio que consumía absolutamente todo el bloque C del mercado de Abasto. Ahí nos encontramos en vivo nosotros. Estas son imágenes, las que están viendo ahora en pantalla, de esta tarde donde el equipo periodístico de AAM estuvo recorriendo y donde todavía queda un poco de fuego en el lugar, no se ha apagado del todo, si bien ya no hay probabilidades de que esto se propague de la manera en la que habíamos visto en el transcurso de la semana pasada, pero ¿cómo está la situación el día de hoy? ¿Hay o no hay acompañamiento por parte de las autoridades? ¿Hay o no hay acompañamiento por parte de la Municipalidad de Asunción? Ricardo Alderete ya está desde ese lugar. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. Y sí, efectivamente estamos ya acá en vivo desde el mercado de Abasto, donde hace una semana se había incendiado todo el bloque C del mercado y que ya no era la primera vez que pasaba, era la segunda vez que pasaba un incendio ya de esta magnitud, mucho más grande que la primera, pero quemándose todo el bloque C también. Y acá estamos con los permisionarios que están reubicados. Si podemos ver primero ahí, a mi costado, está la ubicación de las carpas en una gráfica donde podemos ver que hay 68 puestos. En este lugar donde nosotros estamos ahora mismo acá, Santiago, donde están reubicados temporalmente, nada más hasta que se pueda efectivamente dar una solución ya permanente a las personas que sufrieron pérdidas en el bloque C de todas sus mercaderías, de todos los alimentos que ellos tenían acá para vender, efectivamente. Esta semana fue, según nos comentaban a la tarde, los permisionarios, una de las semanas más duras del año porque no había venta, porque no venía gente, porque estaban reubicándose todavía. Y acá, como podemos ver, en uno de los puestos, quedan en vigilia prácticamente toda la noche porque no tienen dónde dejar sus mercaderías, no tienen con quién cuidarlas, entonces tienen que pasar toda la noche y volver al día siguiente con la rutina laboral de lo que es acá el trabajo en el mercado de abasto. O sea, ¿quedan ahí ellos prácticamente en una especie de guardia, relevo permanente para que alguien cuide las pertenencias al no tener un lugar donde dejarlas? Por supuesto, como no tienen dónde dejar, hacen unos relevos durante el día, durante la noche, porque dejarlas acá significaría que en cualquier momento alguien venga a robarlas, ¿verdad? Ese es el peligro que corren ahora con tener en este lugar y de esta manera sus mercaderías, sus pertenencias. Pero dejemos que ellos mismos nos relaten un poquito sobre cuáles son las evidencias que tienen ellos. Señor, ¿cómo estamos? Todo bien. ¿Usted perdió parte de su mercadería o la totalidad de su mercadería? Todo, todo, equipamiento, nosotros somos de fiambrería, perdemos todo. ¿Cómo fue esta semana de trabajo acá en el mercado de abasto? Y muy duro, nosotros empezamos desde ayer, no, empezamos así precario. ¿Las ventas iniciaron desde ayer recién? Ayer recién. ¿En toda la semana no hubo prácticamente ventas? No, nada. ¿Uno de los testimonios es su nombre, señor? Gerardo Jiménez. Muchas gracias. Vamos a preguntar también, incluso a la tarde hablábamos con una familia que está enfrente al Loque C, Santiago, donde pudimos ver también que hay partes donde se enciende todavía fuego por los materiales combustibles que están todavía dentro del Loque C y que siguen inflamándose. Señora, ¿cómo está? Muy bien. En relación a las ventas en esta semana, ¿cómo le fue? ¿Cómo va a ser la Iglesia, Intendente? Intendente, promete, promesa, pero nunca nos cumplí. ¿Qué le prometió? Balanza, igual, taja, ahora, 50 personas, hablaos, escribí a las partes coteras, el pa' la oreja, el coteja, no hay poináveis. ¿De poináveis, balanza? A través de emergencia nacional, gorelo, ojo, coico, techo, coa. Ojalá aunque sea largo, hueco, la local, vamos a pujan, vamos a mantener ya, vamos a la oreja de familia. Secretaría de Emergencia Nacional es la que pone. Sí, pues a este tema. Quiero moverme un ratito también, Santiago, para hablar con una señora que está frente al bloque C, ella con un puesto de materiales de plástico, que me decía previamente que ella tenía que alquilar, perdón, tenía que prestar de un cliente el toldo en el que ahora mismo se encuentra ella, y quiero irme junto a ella para que ella misma nos relate un poquito sobre su experiencia, sobre lo que vivió en esta semana, y que justamente lo que nos decía esta señora, Secretaría de Emergencia Nacional es la que da toldos, pero no a todos le llegaban estos toldos. Ricardo, ¿esto qué tan lejos está del bloque C propiamente? Para ubicarnos un poco en el lugar. Estamos a pasos nada más, acá llegamos al bloque C, Santiago. Ok. A pasos nada más del bloque C, y nos encontramos con la señora. Señora, ¿cómo estás? Muy bien, mamá. ¿Va a esa andalera, señora? Cintia Morales. Me contabas que el toldo que está acá a mi derecha, que también vamos a ver, es un toldo prestado de un cliente. Así mismo, un cliente, un amigo, me animo a decir, ahora un amigo nos prestó este para poder salvar lo poquito que tenemos aquí, porque, como te digo, acá se pasa de todo. O estás viendo, luego, ayer el temporal casi llevó todos nuestros toldos. No peleábamos prácticamente con el mal tiempo, pero pudimos salvar otra vez lo poquito que tenemos. Y estamos aquí en vigilia propia, vos verás lo que estamos, tomando un cosita de estar con nuestros amigos prácticamente, tratando de resguardar todo lo que tenemos. ¿En la semana, señora, todos los días se quedan en vigilia, todas las noches así también? Así mismo, toda esta semana nos quedamos en vigilia total para cuidar lo poco que tenemos, no queremos perder más de lo que ya perdimos. Perdimos y estamos aquí quedándonos por el pan de cada día, porque tenemos hijos chicos que tenemos que mantener, padres de edad que tenemos que sorbentar y eso es lo que estamos haciendo aquí, pasando frío, lluvia, sol y de todo un poco. Me decías también, señora, que hace tiempo que estás acá en el mercado y que sufriste también aquel primer incendio, el lo que sé. Sí, sí, pasé también por eso con mis padres, en ese entonces yo tenía 12 años, yo nací y me malcrié acá en el mercado, a basto, pasé con mis padres eso, batallamos bastante, un, dos, tres años también para volver a entrar. No vuelve a suceder la misma cosa, ahora con más, con una tragedia más grande, porque fue a su totalidad y estamos nuevamente tratando de salir adelante y debemos salir adelante, pero siempre con la ayuda de la gente. Queremos ese apoyo incondicional, ese apoyo de día a día para poder salir de esta. Te escucho, te escucho. Sí, Ricardo, en función del arte de la audiencia, decirles que las otras imágenes, las que ven arriba a la izquierda en sus pantallas, son imágenes de hoy, son actuales, son de esta mañana, fuimos esta mañana con un equipo de AAM a captar imágenes de cómo está hoy el bloque C del mercado de abasto. Lo que estamos viendo recién con Ricardo es en vivo, pero estas imágenes que están viendo ustedes ahora son imágenes absolutamente actuales, no son de archivos, son de ahora, de hoy, de esta mañana más temprano en el mercado de abasto. Ricardo, por lo que estamos escuchando, el mayor temor de los comerciantes y la vigilia es por miedo a básicamente saqueo y cosas que pueden ocurrir que son muy normales en situaciones de crisis como estas. Decirnos una cosa, ¿la presencia policial cómo es? ¿Hay policía permanente? ¿Hay como una especie de todo, de un puesto policial también permanente o no? Según lo que pudimos ver y lo que nos decían también los permisionarios que están haciendo vigilia ellos mismos, no hay una presencia policial constante y es justamente por eso que ellos se quedan acá a ser guardia, prácticamente para resguardar las mecralidades que tienen expuestas acá en la calle, abiertas. Y justamente vengo hasta acá, Enrique, quiero mostrarles esto, cómo se encuentra ahora actualmente parte del bloque C, donde podemos ver incluso, donde hay llama ardiendo en partes y que no es solamente acá, sino en otros sectores también que hay pequeñas partes que van también prendiéndose por los materiales combustibles que aún quedaron y que hasta el día de hoy siguen prendiéndose. Esa es la actualidad del mercado de abasto ahora mismo, con un fuego que se calmó, que se logró prácticamente terminar, pero que por partes inclusive se sigue avivando, la gente que todavía está afuera guardando sus mercaderías y no solamente hoy, sino desde el domingo pasado a una semana ya del incendio, compuestos con todos los que dio la Secretaría de Emergencia Nacional, pero que no las alcanzó a todos y nos decía justamente una permisionaria que prestaba de un cliente. Esa es la actualidad y eso es lo que viven hasta el día de hoy los permisionarios del mercado de abasto afectados por el incendio del domingo pasado. Ricardo, con nuestros compañeros en cámaras, ¿podríamos mostrar el acceso a la parte de los toldos como para ver que eso no tiene ningún tipo de resguardo, que es directamente lo que uno ve sin ningún tipo de gente que esté custodiando el lugar, más que los propios vendedores? ¿Podríamos ver eso, Ricardo, hacer el recorrido? Sí, sí, probablemente. Vamos a movernos acá, Santiago, unos pasitos nada más. Estamos del toldo que habíamos salido recién y acá hacemos ese recorrido a pasos del bloque C. Todo está a la deriva, digamos. Sí, exactamente. Todo el toldo abierto desde esta parte de enfrente hasta la otra de atrás, donde están estos 68 puestitos que habíamos visto. Y así, uno puede entrar tranquilamente, esto está expuesto todo el día, toda la noche, y es justamente por eso que quedan acá. Algunos guardan con carpas, ¿verdad?, con algunas cuerdas nada más, pero sin embargo, si acá no hay nadie, esto está expuesto a quien venga, ¿verdad? Y los vendedores, ¿qué es lo que dicen respecto a cómo se van a turnar uno de las guardias para poder quedarse? Hace un recorrido con ellos, Ricardo, acercate, y contanos también qué es lo que reciben en materia de apoyo por parte de la Municipalidad de Asunción. En un momento se había hecho presente el intendente a quien estamos buscando para que hable con nosotros. Lastimosamente no estamos dando con Ferreiro, pero vamos a seguir insistiendo desde producción. Sí, le comento a uno que estaba acá, que tiene las mercaderías más expuestas, digamos. ¿Cómo hacen en cuanto al relevo de personas que están cuidando acá las mercaderías? Y la verdad que yo me estoy quedando de noche acá, con alguno de mis hermanos, algo así, y llega mi papá o mi mamá y yo me voy. Ella se queda hasta el mediodía, yo me voy en casa, almuerzo, al volver, ella se va, descansa un poco, después yo me voy, o sea, entro a la facultad, de venir a la facultad, me cambio en casa, vuelvo y se va mi mamá. De lo que le prometieron que llegaría esta semana en cuanto a todos los, en cuanto a balanzas, ¿con qué se cumplió y con qué no se cumplió todavía? Nada, nada no se cumplió. Todo, promesa, promesa que te vamos a traer esto, que aquello, nada. Es parte también de lo que nos dicen acá los permisionarios, balanzas y todos los que se habían prometido llegar, los todos, algunos llegaron, las balanzas ninguna, Santiago, hasta el día de hoy. ¿Cómo puede ser que nos haya previsto, Ricardo, ningún sistema de relevo de guardias en ese lugar por parte de la propia autoridad administrativa del mercado? La verdad que esa es una buena pregunta, Santiago. Veo acá, vamos a movernos un ratito, Roque, ahora sí estoy divisando un guardia que está paseándose por acá, vamos a preguntarle, vamos a tenderle justamente esa pregunta, a ver cómo es el tema de resguardo policial en la semana y hasta el día de hoy. ¿Cómo está, señor? Muy bien. ¿Usted es guardia permanente o hace relevos acá para el mercado de gasto? Por relevo estamos, por relevo. Cinco por grupo que estamos cubriendo acá, esta parte, la parte digamos acá. ¿Acá en este sector hay cinco? Sí, así mismo, es que están dando... ¿Dos están acá y los otros tres? Sí, recorrida, recorrida, así mismo, sí. ¿Y por grupo decís, porque en este sector hay cinco y en los otros sectores...? En la entrada hay también, o sea que en la parte de secretaría hay también, sí. ¿Cuál es el horario, digamos, de resguardo...? Doce horas. Doce horas, a la noche. Turno noche. Ese es el turno que le ocupa a usted. Sí, así mismo. Así mismo. Entonces serían, Santiago, según me comenta él, cinco guardias por sector y doce horas por periodo que cubren ellos para hacer sus respectivos relevos. Ricardo, ¿y por qué no...? Sin embargo, yo considero que no descontaste la presencia, que no descontaste la presencia de resguardo acá. Claro, eso te iba a preguntar, Ricardo, ¿por qué los permisionarios dicen otra cosa? Eso es lo que nos está cerrando. O ahora que aparecieron las cámaras, aparecieron los guardias también, no entiendo. Según lo que yo veo, Santiago, ahora recién estoy viendo resguardos. Y preguntarle, preguntarle a los permisionarios que los tenés ahí, Ricardo. Y ahora veo, ahora mismo dos, dos resguardos policiales. De la Municipalidad de Asunción. Ya que estás ahí, preguntarle a los permisionarios. Vamos nuevamente junto a los permisionarios. Ellos decían que son ellos los que se encargan de hacer la vigilia constante acá, porque están con mercaderías expuestas y que no había el resguardo policial suficiente. Vamos a volver a asegurarnos de esa información. Vemos que ahora llegan resguardos policiales en la Municipalidad. La Municipalidad, ¿eso es constante o no? No, no, no. Llega cierta hora que ellos se van todos, nos dejan acá y hay varios negocios que todavía no perdieron todos, que no sé qué moto, pero ellos se van, nos dejan así y entran la gente a llevar. Se acercan camiones, motocarros, cargan todo y se van. Ellos dicen que hacen un resguardo de 12 horas y se relevan. No, mentira. Acá vemos la negativa de todos. Es mentira lo que nos están diciendo los guardias. Ellos llegaron ahora nada más que vieron las cámaras. Es la versión de todos. Nosotros hace rato quisimos entrar a sacar algunas mercaderías que estaban salvadas y vinieron los policías y decían que nosotros estábamos robando y es nuestro depósito lo que se quemó todo y ellos a nosotros nos atacan y a los ladrones les dejan entrar a robar. Y dicen, nosotros vemos cómo llevan en camiones. Ah, y también que te piden otra vez plata para que nosotros podamos entrar a retirar otra mercadería. La policía le pide plata a ustedes para que puedan retirar. Sí, y ahí le dije, estos son mis mercaderías, dame tu boleta, me dice. ¿Y cómo le voy a mostrar una boleta si se quemó todo ahí adentro? ¿Cuánto les piden? 50 mil guaraní. 50 mil para poder retirar sus mercaderías. Que están ahí adentro. Es la negativa que dan todos los que están acá, Santiago. La guarda policía nos dice una cosa y ellos mismos nos dicen otra cosa. Una cosita más que quiero aclarar. Seamos precisos, por favor, porque policía no es lo mismo que guardia. La guardia es privada. Cuando dicen ellos, los policías, ¿se están refiriendo a la policía o se están refiriendo a los guardias, Ricardo? Cuando mencionan a la policía que les pide ese dinero, ¿se refieren a la policía nacional o a los guardias de la municipalidad? No, policías, son policías. No sé nomás cómo se llama, pero son policías nacionales. Policía nacional. Sí. Ricardo, y ante estos problemas que hay, digamos, de los robos, la coima y todo eso, ¿hay autoridades que van permanentemente a recibir las denuncias? Por ejemplo, esta señora que dice, quiero retirar mercadería. No, vos no sos. ¿Cómo saber si sos vos la dueña de la mercadería? ¿Alguna autoridad del mercado, digamos, saber que se cambió la autoridad, pero entró la gente en la intervención? ¿Alguien del proceso de intervención se va, verifica, intermedia en estas discusiones que hay todo el tiempo o no aparece nadie de las autoridades de la municipalidad directamente? En cuanto a las autoridades del mercado de abasto, autoridades de la municipalidad, ¿llegan hasta acá en la semana, hacen algún tipo de inspección? Mira, unos dos vienen así, pero no hay. Ahora fíjate que no hay ni uno. Ahora porque ustedes están, no más lo que ellos vienen a mirar acá a los policías. Y nosotros les decimos, ¿por qué en vez de atacarnos a nosotros no vienen y hacen guardia en cada... ¿Acá cuántas puertas hay para hacer guardia? Y ellos nos vienen. Ellos dicen que tienen otras cosas más importantes que hacer. Y nosotros no somos importantes, entonces, para ellos. ¿Y de la municipalidad, quiénes se acercaron hasta este momento, en esta semana? ¿Quiénes se acercaron? A ver, ¿quiénes se acercaron esta semana? Esta semana estaba abierto, creo que ahora renunció o algo así, nos dijeron. Después ya nadie más. ¿De autoridades, propiamente de la municipalidad y el abasto que se hayan acercado, ninguna? No, ninguna, ninguna. Todavía no tenemos nadie que venga y te diga tal cosa. La de pasar lo que hizo Ferreiro, creo, y promesa. Sí, esta semana viene ayuda, ya viene, ya viene, pero... ¿También tenés tu puesto acá en esta zona? Sí, sí, nosotros somos fiambrería, todo lo llamo. Nosotros hay algunos compañeros que todavía no están trabajando, porque se está construyendo recién su casa y eso. ¿Y también existen algunos que todavía no vendieron esta semana? Sí, mucho, mucho. Los comerciantes, la fiambrería, hace dos días nomás abrimos. Hay compañeros que hace dos días nomás que están vendiendo. Después ya no hay más, no hay nada de completo. No tenemos balanza, hay muchas necesidades, sinceramente. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que están teniendo? Son las balanzas, el sector de la fiambrería es balanza, por lo menos un congelador y cortador, si se puede, o algo así. Cualquier maquinaria es buena para nosotros, cualquier ayuda. ¿Cuál es el día de plazo que le dieron para cumplir con traerle las balanzas? ¿En la semana se tendría que hacer? No, 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 no. ¿No le dieron que iban a traerle nada más? ¿Promesas? No nos dijeron que no iban a promesas, vamos a ver, está viendo. Todo es político, promesas sí hay, pero hasta ahora no se está cumpliendo. Son lo que manifiestan, Santiago, Enrique, acá, en este sector donde se están reubicando momentáneamente, nada más, todas las personas que han sido afectadas por el incendio la semana pasada, a una semana, con promesas que todavía no se cumplieron como balanzas, decía que le faltaba también un refrigerador, la parte de fiambrería es la que más, digamos, sufrió también en ese sentido. Y hay personas que hasta el día de hoy tampoco han vendido nada. Incluso los que han vendido simplemente hace dos días nada más que estaban realizando ventas propiamente y tienen que quedarse acá resguardando a sus propias mercaderías para que en ningún momento tampoco eso represente que alguien entre y saque también sus propias mercaderías. Ricardo, ellos ya saben cómo se va a componer el nuevo equipo directivo del mercado de abasto que mañana va a ser presentado a las 7.30 de la mañana. ¿Manejan esto ellos? ¿Manejan el dato del nuevo equipo directivo del mercado de abasto? No, 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 nada. ¿Ninguno? La sorpresa es que vino y el sábado amaneció que renunció el director. Después hasta ahí no sabemos nada. Ninguno está al tanto de eso, Santiago. ¿Se le habló ya en algún momento de cómo va a ser el proceso por el tema de los créditos? Mirá que el presidente del BNF creo que dijo algo en la semana respecto a facilitar créditos para estas personas. ¿Algo de eso ya se habló? ¿Se avanzó? Da la sensación de que no pasó absolutamente nada, salvo que le pusieron unos toldos y chao, y nada más que eso. Con respecto a los créditos propiamente, ¿se habló de eso también en la semana con ustedes a retirar créditos para recuperar o comprar nuevamente mercaderías? En el sector de Fiambería se había acercado el Banco Nacional Fomento, que te van a dar créditos porque hay algunos requisitos que te están pidiendo. ¿Cuáles son esos requisitos que piden? La constancia de que vos tengas un local, fotocopias, fotocopias de cédula, y si tenés Infocon, hasta 6 millones. Puedes tener Infocon y igual no se te va a dar el crédito. Pero hay que acercarte al Banco Nacional de Fomento. ¿El de Fomento hasta ahora es el único entonces que...? El Fomento es el único. ¿Pero existe esa posibilidad tangente, vigente? Existe esa posibilidad, eso sí. Sí, con respecto a eso, esa posibilidad de créditos existe y están informados de eso. Sí, es muy raro realmente, da la sensación de que están absolutamente abandonados, ¿verdad? Como que, Ricardo, incluso puede pasearse, entrar, salir, guardias que se contradicen con permisionarios. Como que todo está como al día siguiente después del incendio, más o menos. Ricardo, por último, ¿podrías buscar con otra persona que esté ahí en el lugar, un poco más adentro quizás? ¿Podrías preguntar si es cierto que hay enojo respecto a las ayudas que se están realizando o que se realizaron? Si hay que, Santiago, no te escuché bien. ¿Enojos con respecto a las ayudas? Permisos. ¿Enojos respecto a las ayudas? Ah, enojos. A ver, preguntamos también. De este sector ya se fueron todos hacia este lado en realidad, así que volvemos. ¿Existe algún tipo de enojo con respecto a las ayudas que están recibiendo? Y la verdad que la gente de Fiambrería es la que está más necesitada, ¿verdad? Y ellos son los que todavía no están recibiendo lo que le prometió el intendente cuando vino. ¿La mayor inconformidad en cuanto a lo que le están dando en toldos o en qué otra ayuda respecta a eso? Y la verdad que yo creo que están todos muy, ¿verdad? Estamos muy... Cualquier cosa sería buena. Las promesas, pero no cumplen. La gente de Emergencia Nacional vino a poner este toldo. Estamos muy agradecidos. Pero si se fijan, allá el toldo en la mitad, falta que se tape, que le pongan techo porque ahí gotea. Ahí en la mitad hay una apertura muy grande, que la gente que está ahí cuando llueve van a ser las únicas perjudicadas. Hay mercaderías que se van a volver a mojar y no podemos estar así, no somos animales para estar así. ¿Cómo les afectó la lluvia ayer, por ejemplo? La lluvia ayer, por ejemplo. Bueno, hay gente que cerraron todo, que sacan su mercadería, ponen en puestos ajenos para que no les afecte. Pero no podemos estar así todo el tiempo. Y también necesitamos seguridad. La gente de la municipalidad pone seguridad ahí. Pero ¿de qué nos sirve que estén sentados ahí en la caseta 24 horas y que nos salgan a hacer recorridas? No podemos estar todo el tiempo acá. Todos tenemos familia, queremos irnos a compartir con ellos también. Tenemos hijos que no podemos dejarles las 24 horas tampoco. Y hay gente que desde el domingo está acá, que no tiene quien le venga a elevar y se quedan. Que no se están yendo a sus casas. Y no podemos estar así siempre. El reclamo casi unificado, Santiago, es la seguridad y son las balanzas. Dos de las cosas más urgentes, digamos, que están necesitando en este sector ya reubicados. Pero sin embargo, que en todos los pasillos donde pudimos recorrer, inclusive frente al bloque C también, son las cosas más urgentes hasta el día de hoy, una semana del incendio. Ricardo, te agradecemos por este contacto. Vamos a ampliar todo esto más adelante. Un abrazo, señor, en vivo desde el bloque C del Mercado de Abasto. Nuestro compañero Ricardo Alderete.